Me encanta contratar menores de edad como editores porque no saben cobrar Pero por qué te lo haces tú mismo Te voy a matar Uy no me dio Tiene miedo Tiene That's quite big No Necesito comida Un bebé mío Le quito la ropa Hola No le quiten Oye que les pasa Murió, 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 lo siento Tócame la palanca Tengo leche, tengo leche Tome leche Toma, toma, toma Quizá Tengo leche